No me jodas Colega, recuérdame por qué cojones hemos venido aquí Una noche más muchas personas han decidido pasarla en la Puerta del Sol para reivindicar sus derechos Piden una democracia real ya y dicen que van a seguir pidiéndola sino hasta que exista el cambio que demandan Me empapo pateando el centro, pierdo la noción del tiempo, gasto libras en el Tesco y en tiendas de discos Escuchando a Nat King Cole, enciendo un pity en Edward Road y quedo con Charlie, cuatro y media en Piccadilly Circus La lluvia cesa, aquí pronto cae la tarde, mato el hambre con un bagel, con un mil, dilu en un fish and chips Tengo la mente en Babia y el hostal en Kandem, en el VIP en las seis, en mi cara la brisa del Támesis La ciudad gris con la que ayer tanto soñaba, hoy me está viendo pasar las putas al recordar tu cara Utilizo la palabra que es un arma legendaria y me mantengo siempre en guardia como el Buckingham Palace Esquive puños y patadas, me mantuve de pie, perdoné algunos enemigos pero no olvidé sus nombres Lejos de las calles que me vieron crecer, perdido en la jodida jungla la que llaman Londres Fluyendo como la marea del Támesis, sobresaliente como líneas de Orwell Son muchos años entrenando en esta academia, aquí desde siempre como los Crows de la Torre Rulo por el centro con colegas hasta The Fort Bridge, Madrid Collin siempre piso bajo un cielo ocre Cruces rojos de dos plantas, frío en la metrópolis, a tres bajo cero respirando Londres Rulo por el centro con colegas hasta The Fort Bridge, Madrid Collin siempre piso bajo un cielo ocre No más tarde como los Crows de la Torre Rulo por el centro con colegas hasta el roll de la progencia Ceriambilaciones, desde siempre como la de la Torre